¿Por qué? Hola, chavos y chavos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. Una entrevista nuevamente muy especial. Últimamente hemos estado teniendo pura celebridad. ¿Cómo de que no? Hemos tenido ya a Tony Medina, hemos tenido a Heiloms y hemos tenido a muchas personitas ya en el canal. Y el día de hoy, ¿cómo de que no? Tocó el turno de marzo. Qué chingón, también tuviste aquí al Puccini. Sí, hace como dos, tres meses. Ay, qué padre, es muy buena gente el Puccini, lo quiero mucho. Y pues, como dije, el día de hoy estamos aquí con el gran Marco, como de que no. Van a ser unas cuantas preguntas, no es examen con mi PEMS, no es examen de universidad. Y pues, eso. ¿Are you ready? Sí, date, date, date. Estoy listo, estoy listo. Va que va. Gran intro, gran intro. Muchas gracias. Primero que nada, esto me causa bastante curiosidad. ¿Qué significa Sima Blue? Uf, híjole, yo creo que como más o menos cuando tenía tu edad, salió esta serie que se llama Lotter and Robots. Y había un capítulo que se llamaba Sima Blue. Pero en ese trance, es más, güey. En ese trance, aquí está. En ese trance estaba leyendo un libro que se llama, así hablaba Zaratustra, que es de Friedrich Nietzsche. Y ahí como que tienen una, hay un capítulo muy bonito que decía que, o sea, que la tesis más o menos del libro es que el hombre tiene que llegar al superhombre, ¿no? Que es de que el mayor estado del ser, del ser humano, ¿no? Donde ya superaste esto que somos nosotros, que somos débiles, ahí llegas al superhombre. Y hace una metáfora muy padre. Cuando naces, te conviertes en un camello. Entonces, para poder cruzar el desierto de la vida, te tienen que ir, o sea, la gente te va a ir poniendo como que cargamento arriba, ¿no? Pero tú tienes que cruzar el desierto de la vida para, y tienes que tener ese cargamento para poder pasarlo. Luego ya creces y llegas a la selva, ¿no? O sea, ya todos sus conocimientos que te dio toda la gente que te rodeaba de chico, ya lo tienes que aplicar, ¿no? En la selva, en el mundo. Ajá. Pero este, este león tiene que destruir todo lo que creía y enfrentarse a este dragón que se llama el debes, deber ser, que, que, como que tú creces pensando que tú debes ser así porque todo lo que te han enseñado en la vida, ¿no? X, ¿no? Y destruye, tienes que matar a ese dragón y el último estado para, para convertirte en superhombre es que te hagas un, un, o sea, el último estado del superhombre es un bebé. Entonces, como de un león, de un camello pasa el león, luego pasa el bebé, pero un bebé es alguien muy neutral ante el mundo, simplemente existe, simplemente le pasan las cosas, simplemente tal, y dice que ese es el, el, el mayor estado del superhombre, ¿no? Alguien que. En un estado neutro. Ajá, en un estado neutro, en un, en un estado de, ajá, donde, donde ya nada lo afecta externo en el sentido de que, en el, en el sentido ideológico y todo ese pedo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en el, en el capítulo de Sima Blue? Es un wey que toda la vida se, se, se pasa buscando las respuestas para, para, para esta cosa que se llama vida y resulta que la encuentra justamente siendo alguien, o sea, llegando a la primer parte de su, de su, de su estancia de la vida, que era, pues no un bebé, pero en esos términos era alguien que simplemente existía, ¿no? Y le encontraba, creo que como era la frase, lo, lo bello a, a un trabajo bien hecho, la satisfacción a un trabajo bien hecho. Y yo, ¿cuándo vi eso, wey? Aparte, pues estaba leyendo mucho de filosofía y cosas así, y me, che, pues me encantaba, vi eso y fue como, pero claro, tienes que pasar toda esa mierda para llegar a hacer eso. Entonces, yo creo que sigo todavía en el estado de esa mierda, pero me, me inspira mucho ese, el Sima Blue. Por eso Sima Blue. ¡Guau! No, 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 no. Fue una respuesta muy larga, perdóname, wey. No, está perfecto, está perfecto porque, guau, o sea, yo dije, no, pues seguro, así yo que sé, se puso de nombre en su Xbox Live o yo que sé. Pero, pero, guau, o sea, nunca me hubiera imaginado que viniera de un libro que contaba algo así. Eh, hay muchos libros de filosofía también muy interesantes, muchas cuestiones de filosofía muy interesantes que tienen cosas así como medio, vamos a decirlo así, fumadas en, fumadas. De que, ah, pues es que eres esto y haces esto, ¿no? Y guau, nunca llegué a imaginarme que Sima Blue fuera por algo así. Está muy interesante. Sí, sí. No, me marcó la vida ese cortometraje y ese libro. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Pueblo y al resto de los integrantes de la OneCoin? A Pueblo lo conocí ya hace, yo creo que lo conocí a los 17 o a los 18 años, ahorita yo tengo 24, entonces yo creo que unos 6, 6 años yo creo que es lo correcto. A Pueblo, a los demás los fui conociendo gradualmente. Mau era muy amigo mío, era muy amigo de un muy, muy buen amigo mío y lo llegué a conocer de esa manera. Y aparte, pues era amigo de Pueblo. Luego, a Luriel por Pueblo, yo creo que en alguna comida, una cena. Y a Latte cuando me mudé. Ahí con la casa de Pueblo. Hace un año y medio, se me hace correcto decir. Y van a todos los demás, a los externos durante ese año y medio. Ok, sí, porque justo hace, pues igual que tendrá un año y algo, o algo similar. Que, pues estaba haciendo Pueblo, todavía como que tenía su setup ahí en la casa house, pero en la parte de abajo, ¿no? Como en el sotanito. Y tú y él hacían como que directos y la cosa y estaban como que comentando de que, no, es que tú cuando hacías esto y hacías lo otro y no sé qué. Es como de, órale, qué chido. Sí, justo, no, muy cagado. Yo llegué a vivir muchas cosas con Pueblo antes de, antes de todo, que se le disparara todo. Y igual, ahorita me trajiste, eran muy buenos tiempos los de allá en la casa house, la verdad. El otro día hablé con Latte, estábamos recordando ese, que güey, sí. Fueron, fueron tiempos muy bonitos, la verdad. Y no lo sabíamos, yo creo. No, sí, yo, ahí, justo el otro día, algo, algo estaba subiendo nada más a mi, a mi airdrop, ¿no? Digo, a mi airdrop, a mi, a mi, a la nube. Y me encontré un chingo de videos, ahí en un chingo aparecía, Pueblo, era bien diferente, era más flaco y la chingada. Y, y muy cagado, me dio, me dio mucho gusto ver hasta dónde ha llegado, la verdad. Guau, qué chido, la verdad, que, que haya pasado todo eso, aparte porque siento que todo lo que hicieron ahí fue, estuvo bastante chido. Obviamente, nosotros no conocemos nada interno y no nos incumbe, pero seguramente internamente fue algo muy agradable para todos, ¿no? Quiero yo pensar. Sí, sí, bueno, mínimo para mí, para mí sí fue algo muy agradable, la verdad. Qué chido, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿eh? ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado haber hecho, ya sea tuyo o ajeno? Uh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ay, no sé, tengo muchos, o sea, mira, por ejemplo, mi primer vlog va a quedar siempre en mi corazón, yo creo que fue la primera vez donde me solté. Bueno, no, pero que, o sea, no sé, empezó un camino muy bonito y lo recuerdo con mucho, con mucho cariño. Igual hubo un vlog donde, eh, que fui a Saltillo, creo que era el 18, lo acabo de ver hace poquito, y yo siempre que voy a Saltillo busco un lugar donde está un reloj y, y estaba preguntándome si las cosas iban bien en mi vida. Y resulta que este reloj, después de muchos años, estaba como que funcionando, y dije, ah, güey, ¿qué? Y lo cuento en un video y fue muy bonito. Incluso la marca de relojes se acercó y me dio las gracias por el video y todo. También cuando me invitó Café Infinito a su podcast fue algo para mí increíble, me estoy muy feliz de haber estado ahí. El primer podcast que me invitaron con este gran amigo mío, Santiago, que luego yo lo invité a ser mi primer invitado en mi podcast, fue algo increíble. El video de Pitbull disparó para cosas para mí increíbles. El video de Adrián Marcelo fue algo igual épico en mi vida, la verdad. No sé, yo creo que no he tenido así ni, no, no sé, no te sabría contestar la pregunta, en verdad, en verdad. Guau, es que fíjate que sí, sí te creo realmente, porque hay muchas experiencias que, digo, repito, nosotros vemos desde afuera que, por ejemplo, lo de Pitbull o cualquier otro video que se ve que tú lo disfrutaste, o sea, lo de Pitbull. No me quiero imaginar el desmadre y el cotorreo que tuvieron que haber tenido entre ustedes que hasta se hizo, lo sacaron en las noticias, o sea, fue increíble. Fue, 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 aparte fue las primeras veces que aparecí frente a la cámara, no sé por qué les decidieron como, hay que darle este pendejo la oportunidad, no graba bien claramente, entonces vamos a agarrar la oportunidad y, güey, terminaste, o sea, o sea, lo disfruté mucho, en verdad, o sea, en verdad, y cuando se empezó a viralizar ahí en el momento, en Twitter, todavía estábamos adentro de la limosina, todavía todo, y fue como, güey, o sea, estás viviendo esto, ¿sabes? De que respiran, güey, yo siento que fue algo que disfruté mucho. Estaba Brock's Pay, pero también que alguien que se convirtió en una persona que yo quiero mucho hasta hoy día y aprecio mucho. Y nada, fue, ese fue una gran experiencia, igual. Uy, pues que no mames, imagínate, igual no sabías eso de que apenas estaban viendo esa repercusión en la, pues eso, en, ¿qué? En la limosina, o sea, de que no mames, güey, ¿qué pedo con esto? Sí, fue, fue, fue muy padre, la verdad. Hablando de contenido, ¿has considerado hacer directos? Claro, claro, ah, sí, un chorro, mucho, mucho, mucho lo he considerado, y me encantaría hacerlo. Ahorita, ¿no? Y si no lo he hecho es por temas de no tengo quizá el material indicado, no, no me siento cómodo haciéndolo ahorita en el lugar donde estoy, pendejadas así, o sea, son excusas muy vagas, pero sí quiero, quiero, tengo muchos planes de, de, de hacerlo. Y por, por, porque me gusta mucho el formato, es un formato muy expresivo, muy, tienes que estar muy atento, tienes que, ok, ¿cómo puedo cargar una audiencia cierto número? O sea, cierto, cierto tiempo está muy cabrón, pero pues logré aprender algo de, pues, de gente que es muy grande ahí, que estaba ya a la hit como lat de Pueblo y así, yo creo que algo, algo, algún día, pero sí, sí lo he pensado, ¿por qué la pregunta? Es que, pues, fíjate que, pues, sí, he visto, pues, tus blogs, he visto, pues, el contenido que haces, historias de Instagram, y, pues, me pregunté genuinamente, ok, oye, ¿habrá en algún momento pensado hacer directos? ¿Hará directos? ¿Qué, qué hará Marco esta vez? Y, pues, estaba yo pensando que, pues, no me voy a preguntar, pero sí, ojalá, cuando hagas directos, pues, ahí te voy a estar apoyando yo personalmente, ahí vamos a andar, y, pues, sí, pues, ahora sí que, como tú dices, ahora sí que pueden repercutir varias cuestiones, pero cuando, si es que se da el caso y cuando se dé, ahí vamos a andar. Güey, qué chingón, muchas gracias, en verdad. Hablando del señor licenciado Pueblo, ¿qué se siente participar en un video de Pueblo? ¿Cómo es todo ese proceso? Es muy diferente el detrás de cámaras, que a cómo se ve el video, obviamente, cada video tiene, fue muy diferente, y no solo eso, yo creo que cada video fue escalando, mínimo hasta el último que yo aparecí, que fue el de la boda, sí, no, no, por ejemplo, el de la boda me sentí, yo he estado, o sea, he estado en sets de grabación a lo largo de mi vida, en un, en un, vaya un par, y grandes, ¿no? Y lo sentí así, lo sentí como un lugar así, mínimo el último lo sentí como, ah, güey, o sea, este pedo es serio, ¿sabes? Y, 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 y por eso se te mete así el chip de que, ok, o sea, desde ahora en adelante eres de que, este personaje, y vas a actuar como tal, y tal, y tienes que levantar a la gente que está al lado de ti, y tienes que animarlos, porque a veces, pues, no todos llegan entonados al, entonados a, 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 a la misma vibra que se tiene que tener. O sea, está, es más complicado de lo que se ve, luego, no, no te voy a mentir, pero, vale mucho la pena, o sea, porque a veces el resultado dices, no sé cómo mierda hicieron para editar todo, o todo lo que pasó para, para editar algo coherente, y que no solo coherente, de risa, y le causa un chingo de emociones a la gente. Oh, es que me imagino, porque, o sea, de por sí, lo que se muestra, eh, en los videos, eh, lo que se mostraba era algo, pues, bastante chido y bastante esmadroso, pero, como tú dices, en algún momento a lo mejor alguien sí no tenía tantas ganas, o no, no, no sé, algo pasó, no pasó un buen día y llegó a la grabación no tan emocionado, o así, y aparte tú tienes una presencia muy única, y una vibra muy chida, y aparte tu risa está bien chingona, tu risa está muy chida. Quiero, ya te lo dije en privado, pero quiero tener tu risa, maldita sea. No, güey, mi risa es una bendición y una tortura. Pero bueno, sí, eh, muchas gracias por lo que dijiste, aprecio mucho y tus palabras. Hablando de esto, ¿cómo fue el desmadre de grabar la boda con la señorita Rocío de ETA? Ah, no, fue muy padre, al principio no, fue, lo hablé, lo hablé en un video que hice con, con este, el gran Alexis, ahí estuvimos como una hora, dos horas hablando, fue algo, fue, digo, fue una experiencia muy, ¿cómo se llama? Catártica, en el sentido de que llevábamos mucho tiempo planeándolo, uno, se habían acumulado mucho hype, dos, había mucho miedo, o sea, porque sabía que iba a ser un video que iba a ver mucha gente, dicho y hecho, o sea, puede tener el video un millón y medio de visitas en el canal de Puglo, o sea, pero por ejemplo, mi video más visto en mi canal es sobre la boda y tiene casi 300 mil visitas, no me acuerdo cuántos días, pero tiene un chingo, y aparte toda la gente que reaccionó y todo, pues fue un video, y los TikToks vidales que se hicieron y la chingada, pues hasta familiares míos me mandaron, que güey, te acabo de ver en TikTok, sabía que, o sea, había mucho arriba de, de eso, y mínimo para mí, o sea, pues Rocío y yo supongo que saben que ya están muy acostumbrados a, a, no solo la presencia, tener una presencia en redes, sino la viralidad y todo eso, yo no, entonces tenía mucho peso arriba de mí, pero yo creo que me lo tomé de la mejor manera, y igual Rocío se lo tomó de una manera muy profesional, muy padre, y luego pues al final de cuentas, invitaron a mi hermana, a su novia, un par de amigos, fue, fue una experiencia muy agradable, te lo juro, porque aparte terminó la, la boda, y fue como, a ver, tenemos 200 botellas de alcohol, tenemos todavía rentado 5 horas más el espacio, y la chingada, pues fue, imagínate con, con gente, o sea, con, con gente que ya había conocido a lo largo de, 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 pues, hacerlo en los videos, es gente increíble, te lo juro, o sea, ojalá un día tengan la oportunidad de conocerlos, como yo los he conocido, quizá un poquito mejor que, que lo que se ve en redes, es gente increíble, y a poder disfrutar eso con ellos, y verlos desarrollarse así, fue como, wow, la verdad fue, fue algo muy épico. Wow, me imagino completamente, y es que, como dijo Marco, eh, está en la descripción, pueden ver sus videos, son dos, eh, para ver más detalles, y que estén completamente informados sobre este tema, pueden verlos, eh, y wow, o sea, realmente, como tú hiciste, tuviste un peso muy grande, o sea, sobre tus hombros, y lo, y yo, y yo siento, yo considero que lo llevaste muy bien, o sea, güey, esa, ese pinche video reacción del, el, del, de toda su banda, o el, yo qué sé, el Mariano, o sea, muchos streamers. Juan Guarnizu, güey. Top, sí, sí. Top, te vieron millones de personas, quitando las visitas que tiene el video de Pueblo, o sea, fue. Sí, sí, sí. Sí, fue, sí. Impresionante. ¿Cómo fue grabar un episodio de Café Infinito? Justo lo que comentabas. Güey, de las mejores experiencias de mi vida, te lo juro. Mira, eh, fuera, fuera de, fuera de pedo. Yo, o sea, eh, externo a, a la OneCoin y la fregada. Los YouTube, no, y no solo yo, de que mis, mis mejores amigos, eh, y mis amigos de ahorita con los que más me junto, nuestros YouTubers favoritos, desde que Wishingo y Aterion y todo ese pedo. Eh, yo no tenía la oportunidad de conocerlos hasta, hasta que los conocí en persona, vaya, que fue hace mucho tiempo, mucho antes de Café Infinito. Y son personas increíbles, increíbles. Y júntalate ahí, que es una de las mejores personas que existe en el mundo. Neta, es una de las mejores personas que existe en el mundo. Güey, se, se hace a, un, un, o sea, fue una experiencia muy bonita para mí. Que hayan tenido la, 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 la humildad de decir de que, güey, alguien que es muy pequeño en redes, alguien que lleva muy poco. Cuál, vente, güey, fue, fue, fue algo que, 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 que me, o sea, me gustó mucho. Pasaron muchas cosas ese día, que ya, no sé si luego contaré, pero, y después de la grabación también. Pero, o sea, que no, no tiene nada que ver con eso, sino que fue la, la misma grabación lo que dije, ah, de que, que bonito, que, que, que me haya distraído de ese pedo. O que mínimo que yo sé que estoy, estoy bien. Eh, gente increíble, fueron preguntas muy cagadas, no sé. Siento que hasta podí, logré conocerlos más. Antes de que se, se, se grabara el, el video completo, estuvimos hablando como media hora antes. No sé, fue, fue algo muy padre, la verdad. Uy, fíjate que, real, yo me emocioné mucho porque, pues, yo soy un, una persona que consume mucho café infinito. Ya regresen, ya regresaron, esperemos, continúen, eh, con el podcast. Ya, ya regresaron, ya regresaron. Pero, pero, el momento en que vi las notificaciones de YouTube, podcast café infinito con Marco, fue como de, bro, wow, voy a ver esta madre, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, voy a ver. ¿Sabes de qué sí me quedé las ganas? Ajá. De que me hicieran un dibujito así tomando café con ellos. Ah, sí. Porque en, en la temporada era que, que no había dibujos, era nomás como que. Sí, nomás como que el bocetito, por así decirlo, ¿no? Pero, güey, hubiera matado, matado por tener ese, el, el dibujito. Sí. De verdad. Fuera de eso, todo al 100, todo súper bien. Sí, o sea, es que repito, o sea, Marco, tú eres una persona con una energía muy particular, y muy chida, y fue como de, bro, Washingo, que es como que muy directo, Atherion, que es una persona muy artística, y que lo admiro demasiado en ese aspecto del arte, que es como de, ay, no sé qué, y no sé cuánto. Y tú eres como de, bro, oh, my God, I'm going to, I want to see this shit, I want to see this shit. Eh, ¿quién es tu mayor inspiración? Madres, güey. Hace 10 años no me preguntan esto, no sé, ¿quién es mi mayor inspiración? Ahorita, en esta etapa de mi vida, eh, me marcó mucho el álbum de Kendrick Lamar, el de Mr. Moran, The Big Steps. Me, me marcó, o sea, la forma en cómo hace arte ese güey es algo que yo quisiese replicar haciendo mis videos, haciendo cualquier cosa que quiera hacer en un futuro creativamente. Eh, ¿quién más? Un chorro, Kobe Bryant, me vuelve loco su, su mentalidad de, medio culera de, es yo contra el mundo, pero a veces así se siente, ¿sabes? Y el, el, el levantarse todos los días a hacer, o sea, ¿sabes? De que aunque no te guste el trabajo hacerlo, eh, es alguien a quien ahorita estoy tomando mucha inspiración. Eh, mi, mi papá, obviamente, güey, me, me ha enseñado demasiado el temple que tiene ese hombre, es increíble. Bueno, supongo que, que hablas más así como de gente, eh, ya de, de, de perfil, eh, famoso, pero sí, mi padre es alguien que, que me, que me inspira hasta la fecha mucho. ¡Madre, no sé! Escriptores como Ernest Hemingway, que nunca le tuvo miedo a vivir, eh, y, y escribir con, aunque sea con metáforas, de escribir todo lo que, lo que pasaba dentro de su mente y, y contar historias increíbles. Y dice, güey, nunca tenerle miedo a la muerte No sé Mucha gente, no podría Solo decirte uno, pero ahorita Mínimo artista, Kendrick Lamar Es alguien que Lo tengo ahorita en un pedestal Y estoy tratando de seguir Su estilo De creatividad Y el hecho de poder Abrirse completamente hacia un público Y pues yo como público Que me cambió la vida, ese álbum Para siempre Nada más Es que aparte, Kendrick Lamar Sobre todo en su último álbum En sus proyectos anteriores Ya Kendrick lo tenían como el Jesucristo del rap Ya lo tenían glorificado a más no poder Y tienen razones Por sus proyectos, tienen una calidad impresionante Pero Kendrick Lamar En este álbum se baja y dice Vatos, yo también soy humano También cometo errores Y también Por ejemplo, la canción No hombre Y sí Y güey No, 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 no O sea, podría pasar horas hablando de ese álbum Te lo juro que tengo un chingo Es decir, pero sí El hecho de que se haya rebajado O no rebajado Sino como que, oye güey Y no solo eso O sea, y esta fue mi historia Y esta tal Y esto es lo que siento Y esto es lo que siento respecto a estar acá Güey Y esto es lo que estar acá te causa Y no solo que mentalmente Creo que ya la respondiste completamente Mira, mi artista favorito sigue siendo Drake El álbum favorito mil veces es Mr. Manon The Big Steppers De por vida Bueno, no sé de por vida Pero de toda mi vida hasta ahorita Pero Drake Drake es alguien que ha podido A lo largo de toda su carrera Hacer música Que yo pueda escuchar Y sentirme de que ha acompañado En lo que estoy sintiendo Con Kendrick no pude hacer eso Hasta este álbum Sinceramente Pero con Drake Cada canción que se acabe Era que güey Guau, o sea, qué pedo Que alguien esté pasando Por lo que yo estoy pasando Y lo pueda poner en palabras con esto Y luego Tengo un sentimiento como que Enojo, güey Drake ya hizo una canción al respecto Y lo hizo perfecto Ese güey nomás no falla Ese güey es perfecto Es alguien que también admiro demasiado Por lo mismo de que tiene un temple De acero Ha pasado por todo Tiene un Y puede hacerlo perfectamente ¿Sabes? Es alguien que No sé Es igual alguien que admiro mucho Pero sí es mi artista favorito Igual Que yo creo que en los últimos Diez años ha aparecido En mi top uno De artistas más escuchados Sí, a huevo A huevo Fíjate que justo voy en tus vlogs Este De cada pasión que estaba escuchando Mr. Moral Y estaba pensando esto Y lo tráfico de Wow Es que No No quiero imaginar Al menos yo soy una persona Que no conecta tanto con Kendrick Pero ya El grado que tú lo estás explicando Es algo muy Padre ¿Sabes? No Es que ese güey Es No Y Mr. Moral Por lo mismo De Es que güey Tío Puedo hablar horas El El cómo a veces Le haces daño A la gente Por cómo eres Y por quién quieres ser Y pendejadas Así Yo creo que por eso Me identifiqué al principio Que Que por traumas del pasado Y Y tú actuar De que Como si nada está pasando Termina haciéndole daño a mucha gente Yo le he hecho daño A gente que yo quería mucho Quiero mucho Hasta la fecha Y así fue como me metí Luego Ah no Espérate Hay más temas Hay más tal 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 Entonces me hizo algo súper completo Y Y Y que me han hecho daño También O sea Entonces también te pones De modo empático De que Ok Es que alguien que hace daño Probablemente está pasando Por toda esta mierda Y Sí Me ayudó a crecer mucho Yo creo que como persona Y Bueno Como mencioné Lo de Drake Está Está caña Esto es algo que No mucha gente Como que conoce de ti Igual Me Me incluyo en esas En ese grupo de personas Y me da bastante curiosidad Saber cuál Es tu videojuego Favorito Uuuuh Güey Bueno mira fíjate Yo nunca Por razones Pues no Nunca Se pudo De chiquito Que tuve un Gamecube Y después de eso Pues nunca tuve Gran consolas Así por temas O sea ya sabes ¿No? Luego Pero me juntaba mucho Con mis primos A jugar Y Uno de los juegos Que tengo bien Marcado yo en mi vida La historia El todo Es justo El Halo 3 Ese fue uno De mis juegos Que Wow Me mataba O sea Aparte cuando antes Podías jugar Haber con cuatro personas Y que la chingada El multiplayer Era wow Black Ops 1 Igual Con el Con el El zombies El nooktown Era algo Que me mamaba Ese no lo jugué Mucho la historia Pero Tengo muy buenos recuerdos De ese juego Ahorita Ahorita igual Sigo sin tener Consola Pero Tengo uno de mis vecinos Que también es Mi mejor amigo De toda la vida Tiene Tiene Un playstation 5 Y el vato De que es super gamer Y Me ha enseñado Un chingo De videojuegos De que Por ejemplo Nos echamos juntos El it takes two Nos echamos el Tal 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 El El stray Que es este de un gato Que me encantó Y siempre jugábamos 2K 2K ahorita Es de que El NBA 2K Me mama El basquetbol Es algo con lo que Me relajo un chingo Fortnite Te lo juro Suena bien gato Pero en su momento Cuando estábamos En la pandemia El El juntarse con amigos A jugar Fortnite Me regresaba a la vida Y tengo O sea Recuerdo y sonrío Tengo sonrías muy grandes Al respecto De más chico Mario Kart En el Gamecube El Star Fox No sé Tengo muchos Que me han marcado La vida De videojuegos Ninguna historia Yo creo que en particular Pero más Lo que La convivencia Que tenía Alrededor de los videojuegos Claro Y es que es algo Muy bonito ¿Sabes? O sea Como tú decías Ya en esos entonces De Halo 3 Que tenía La pantalla dividida Pues a lo mejor X o Y juego No te podría gustar Tanto como Fortnite Pero pues te la pasas chido Y te la pasas cotorreando Con los compases Es bastante chido A huevo A huevo Para los que digan Que Animal Crossing Es del demonio Para los que digan ¿Cómo es Tu proceso creativo? ¿Qué haces Para inspirarte Y hacer videos Y vlogs? Vlogs Yo creo que era Mucho más fácil Ahorita no se ha dado El momento Como que necesito Una instancia Así gigantesca Y ya yo introducirme Ahí Simplemente grabar Yo reaccionando Ante eso Y dialogando Ante eso Pero Por ejemplo Y bueno Incluso con algunos vlogs El Siempre hay una Preplanación Me gusta primero De que ¿Qué sentimiento tengo? Te lo O sea Te va a sonar muy Prendeo ¿Qué siento? Luego ¿Cómo lo quiero expresar? Ya sea en un vlog Ya sea en un video Ya tal Y siempre adjudico Una canción A lo que estoy sintiendo Y usualmente Esa canción Es la que se ve Al principio Del Del vlog O del video Porque a veces Cuando no hacía vlogs Al principio Le ponía una canción Y ese es más o menos De que Ah ok Más o menos Hasta es nada Así O el ritmo Lo siento así Entonces tal Tal No escribo Guión Me gusta sentarme Y dejarme fluir A la cámara Pero a veces Si siento que es necesario Escribir El mínimo En mi caso Un par de puntos Ok Ya Por si Por si se me va la olla Y Entonces Si O sea mi proceso es más Rítmico Con la música O sentimental Con música De que ok Si este vlog Si este video Fora una canción ¿Qué canción es? Y por qué Si me entiendes Ese es Ese es más o menos Mi 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 onda Hasta la fecha Es muy interesante Es muy interesante Porque si O sea justo Pues veía Tus vlogs Ahí cuando los ibas Subiendo Subiendo Progresivamente Y pues al inicio ¿No? Pues ahí Este Tenía una canción De ok Está chido Pero ¿Por qué? Y pues Y wow Nunca Como que Relacionaría A una persona Haciendo algo así Y aparte pues Como lo que tú dices De que ah pues no escribes Guiones Bueno en el caso De vlog No es como que Bueno aquí tengo un papel Y voy leyendo Lo que Lo que vaya a decir ¿No? Pero Hay mucha gente Que si Utiliza mucho Guiones Pero Siento que Hay ciertas Ocasiones Que podría ser Mejor Que saliera De forma Natural Y está Bastante bien Si Si no Yo creo que También es con la Práctica Al principio Si está Antes de los vlogs Si eran de que Guión Pero luego fue Como que Wey Estás perdiendo El sentimiento Y a veces Cuando estás Divagando O no divagando Sino hablando Neta te metes En ti mismo Hasta salen Cosas mejores De las que tenías Planeadas Decir O escritas Entonces si ahorita Es bien raro Que use guión Tigo A veces Usu palabras clave Como nada más Volte Que pendejo O temas Que tengo que tocar Y ya Y si Siempre teniendo en cuenta Ok Si este video Fuese una canción Como sería Si este tal 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 Papa Y así es mi proceso Creativo Igual con cortometrajes O He hecho anuncios Publicitarios Usualmente son así Son que ritmo Quiero que tenga Que historia Y tal Y lo relaciono Con una canción O algo así Y ya Es mucho más fácil Para mí Estoy batallando De que Ay como lo llevo Escucho de nuevo La canción Completa Y ya Pap 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 Ok Está bastante Chido Y muy interesante Esto que comentas Ok Muchas gracias ¿Qué piensas De tu comunidad? Hola Amo No hay No Lo hablé En mi último video De youtube Yo nunca He tenido Una mala experiencia Con alguien En mi comunidad Gracias a Dios Es una comunidad Muy pequeña Voy a admitirlo Pero se siente El amor Bien Cabrón Se siente El apoyo Muy chido Cada vez Que me los topo En persona Son gente Increíble Y es gente Muy inteligente Y eso me gusta O sea que No sé Gente artística Los dibujos Que me hacen Gente Inteligente Que a veces Me hace unas preguntas Que ok O sea No te estás quedando Simplemente Con esto Lo estás llevando Más allá A tal El 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 Cómo se visten El El Qué música Escuchan Porque yo siempre Los estoy viendo A veces me meto Esto que Yo tal 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 Digo No mames O sea que Que gente Tan compleja Es Y me encanta Poder decir eso Y los defiendo A muerte Te lo juro Porque ha llegado Gente a criticarlo Y la chingada Que está muy de más Y yo Me voy a los vergazos Porque en verdad Es gente Que quiero mucho Y que estimo mucho Y que cada vez Que conozco Me saca una sonrisa Bien grande Bien grande Y por último ¿Qué le dirías A tus fans Que están viendo Este video? Uuuuh Les diría Porque he notado Que son un poco Más pequeños Chicos que yo Y que Les tocó Vivir en una situación Mucho más difícil Que a mí Y a mucha gente En el sentido De que Esto de las redes sociales Está volviendo Algo muy dañino Creo yo Y no ayuda Nada El hecho De que Hay una puta guerra Acercándose Que Se estén Enfocando En puras Pendejadas Gubernamentales Que no sirven Para nada En lugar de Enfocarse En el ser humano Que vayas a la escuela Y A la gente Que le vale verga Pues le vale verga Y a los que si les importa Pues no pueden aprender Porque a los maestros Les vale verga Porque Interfieren En mil otras cosas Entonces yo creo Que están pasando Por algo muy difícil La relación Padres a hijos Está deteriorando Horrible La relación De pareja horrible Entonces les voy a decir Que Ay Que No es que se va a poner Más fácil Se me hace bien Culero Que alguien se siente Y te diga Que wey Se va a poner más fácil Y la chingada De la madre No Te voy a decir Que va a pasar Va a pasar el tiempo Y poco a poco Vas a ir aprendiendo A como tratarte Quererte Y aprender de ti mismo Y es por ende Que la gente Que no tiene mal Malintencionada Te dice que con el tiempo Va a mejorar Pero O sea Si va a mejorar Pero porque Tú vas a hacer que mejore Tú te vas a ir dándolo O sea no es solo O sea también Si vas a tener que poner De tu parte Vas a tener que Y eso Y va a ser un proceso Bien bonito ¿Qué mensaje les daría? Que wey No tengan miedo A aprender de sí mismos A verse al espejo A A retarse a sí mismos No retar A la gente exterior A A aprender Con tantas herramientas Que hay hoy Para aprender No solo libros Youtube Chingos de cosas Y por supuesto Que Que me sigan Dando el apoyo Y el amor Que me han estado dando Porque pues La verdad Me han hecho una persona Muy feliz En lo que hago Wow Un gran consejo Y grandes palabras Y de todo más Pues siempre te vamos a estar Aquí apoyando Marco Se le quiere un chingo Y aquí andamos Siempre lo real Muchas gracias Muchas gracias Ángel Por invitarme Disfruté mucho Ahorita Esta horita Que estuvimos En verdad Y te deseo Lo mejor Espero que tengas Aquí a los de invitado A quien tú quieras Que más desees Luis Leo ¿Cómo están? Aquí estoy con Ángel Me dijo que les mandara un saludo Pues les mando No solo un saludo Sino un abrazo Y un besote En el yoyopo Así que En el siempre sucio Que tengan un hermoso día Y síganse Juntando Y haciendo chingaderas Y la madre Que la vida es bien corta Y solo es para disfrutarse A huevo Muchas gracias Muchas gracias gente Por ver esta entrevista Con Marco Como chingados de que no Muchas gracias por acceder En serio Un gustazo Estar contigo en Llamada Es una ¿Cómo se dice? Algo que yo Yo quería hacer Y pues ya se pudo A huevo Ya se pudo Muchas gracias Marco Muchas gracias Y muchas gracias Por haberme hecho el día En verdad Muchas gracias Que tengas un hermoso día Y espero Conocerte algún día en persona Y saludarte ya bien Y platicar en persona